Y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior espera que el mensaje del presidente por las fiestas patrias refleje la estabilidad, la generación de empleos y otros. Estabilidad, crecimiento, empleos dignos y certidumbre de que vienen mejores días para el país es lo que queremos los bolivianos, para nosotros, pero especialmente para nuestros hijos. Se acerca el 6 de agosto y quisiéramos escuchar de parte del primer mandatario mensajes que van en este sentido, especialmente ahora que han habido acercamientos desde el órgano ejecutivo con el sector empresarial, con el sector laboral. Que el país crece es verdad, que hemos avanzado bastante con las políticas sociales para luchar contra la pobreza, por ejemplo, es cierto. ¡Gracias!